Buenos días, Hare Krishna. Estamos en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, Dittrarastra se va del hogar, traducido por Asevaktivedanta Swami, textos 49 y 50. Traducción, esa suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, disfrutador del tiempo, disfrazado de tiempo, tiene que que todo lo devora, que la rupa ha descendido ahora a la tierra para eliminar el mundo, del mundo a los envidiosos. Rampo nos explica, hay dos clases de seres humanos, los envidiosos y los obedientes. Como el Señor Supremo es único y es el Padre de todos los seres vivientes, los seres vivientes envidiosos también son hijos suyos, pero a ellos se les conoce como Asuras. Sin embargo, los seres vivientes que obedecen al Padre Supremo se les llama Devata o Sura, semidiosos, ya que no están contaminados por el concepto material de la vida. Los Asuras no solo están envidiosos del Señor hasta el punto de incluso negar la existencia de Él, sino que también están envidiosos de todos los demás seres vivientes. La preponderancia de los Asuras en el mundo es corregida de vez en cuando por el Señor, cuando los eliminas del mundo y establece un régimen de Devatas, tales como los Pandavas, que a Él se designa como Kala disfrazado, es significativo. Él no es peligroso en absoluto, sino que más bien es la forma trascendental de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza. A los devotos se les revela su verdadera forma y a los no devotos se les presenta como Kala Rupa, que es una forma causal. Esta forma causal del Señor no le agrada a los Asuras en absoluto, y por lo tanto piensan que el Señor no tiene forma con el fin de sentirse seguro de que el Señor no los destruirá. El Señor ya ha cumplido sus deberes para ayudar a los semidioses y está esperando el resto. Ustedes, los Pandavas, han de aguardar mientras el Señor esté aquí en la tierra. Dice Rupa, el Señor desciende de su morada Krishnaloka, el planeta más elevado del cielo espiritual, con el fin de ayudar a los semidioses y administradores de este mundo material, cuando están sumamente afligidos por los Asuras, que no solo envidian al Señor, sino también a sus devotos. Como se refirió anteriormente, los seres vivientes condicionados se ponen en contacto con la influencia material por su propia colección, llevados por un fuerte deseo de enseñorearse de los recursos de la naturaleza material y volverse señores de invitación de todos los que ven. Todo el mundo está tratando de volverse un dios de imitación. Hay una feroz competencia entre esos dioses de imitación y a esos competidores por lo general se les conoce como Asuras. Cuando en el mundo hay demasiadas Asuras, se vuelve un infierno para aquellos que son devotos del Señor. Debe al aumento de las Asuras, la masa que generalmente son devotos del Señor por naturaleza, los devotos puros del Señor, entre ellos los semidioses de los planetas superiores, deberán al Señor pidiendo alivio. Y el Señor todo bien decide personalmente desde su morado descender o designa a alguno de sus devotos para restaurar la caída condición de la sociedad humana o incluso de la sociedad humana. Esos trastornos ocurren no solo en la sociedad humana, sino también entre los animales, las aves y otros seres vivientes, entre ellos los semidioses de los planetas superiores. El Señor Krishna descendió personalmente para destruir a los Asuras, tales como Kansa, Yara Sandra y Sisupala. Durante el reinado de Maharaj Yudhishthir, casi todos esos Asuras fueron matados por el Señor. Ahora, él estaba esperando la aniquilación de su propia dinastía, denominada los Yadubansa, que aparecieron en este mundo por la voluntad de él. Él quería llevárselos antes de su propia partida para su morada eterna. Narada, al igual que Vidura, no reveló la inminente aniquilación de la dinastía Yadub, pero indirectamente le insinuó al rey y a sus hermanos que aguardaran hasta que el incidente hubiese ocurrido y el Señor partiera. Bueno, entonces voy a leer ahora otro libro traducido por Asebakti Vedanta Swami Prabhupada. Estamos en el capítulo 19 del Néctar de la Devoción. Y dice, el servicio evolucionar con amor por Dios. Cuando el deseo de uno de amar a Dios, Krishna, en su relación particular, se intensifica, esto se conoce como amor puro por Dios. Al principio, un devoto se ocupa en los principios regulativos del servicio devocional bajo la orden del maestro espiritual. Cuando en esa forma uno se purifica completamente de todas las contaminaciones materiales, entonces desarrolla un apego y un gusto por el servicio devocional. Cuando en el transcurso del tiempo este gusto y este apego se intensifica, se convierte en amor. La palabra amor puede aplicarse en realidad únicamente en relación con la personalidad de Dios. En el mundo material el amor no es aplicable en absoluto. Aquello que ocurre bajo el nombre del amor en el mundo material no es más que lujuria. Hay un mar de diferencia entre el amor y la lujuria tal como lo hay entre el oro y el hierro. En el Narapancharatria se afirma claramente que cuando la lujuria se transfiere por completo a la divina, a la suprema persona, el concepto de parentesco se coloca completamente en él. Eso es aceptado por el amor puro a Dios por grandes autoridades tales como Bhishma, Prelath, Udhava y Narada. Una gran autoridad como Bhishma ha explicado que el amor a Dios significa abandonar por completo todo el así llamado amor por cualquier otra persona o cosa. De acuerdo con Bhishma, amor significa dirigir completamente nuestro afecto a una persona retirando todas las afinidades por cualquier otra persona. Este amor puro puede transferirse a la personalidad de Dios bajo dos condiciones por el éxtasis y por la misericordia sin causa de la suprema personalidad de Dios. El amor estático por Dios puede invocarse poderosamente simplemente siguiendo las reglas y regulaciones del servicio devocional tal como se prescribe en las escrituras bajo la dirección de un maestro espiritual fidedicto. En el decimo primer canto del capítulo 2 verso 40 del Sismapagavatamsa explica este amor estático nacido de la ejecución del servicio emocional regulativo. Un devoto durante la ejecución de los principios regulativos del servicio emocional desarrolla su natural condición de conciencia de Krishna y encontrándose así reblandecido de corazón él canta y danza como loco. Mientras ejecuta el canto del santo nombre del Señor algunas veces él llora algunas veces habla desastinadamente algunas veces y canta y algunas veces sin preocuparse de ningún extraño danza como un loco. En el Pandva Purana hay una declaración acerca del amor estático nacido del afecto espontáneo. Chandra Kanti una celebre muchacha de bello rostro observó estrictamente celibato a fin de obtener a Krishna como su marido. Ella siempre se dedicaba a meditar sobre la forma trascendental del Señor siempre cantaba las glorias del Señor ella no deseaba aceptar a nadie más como su esposo ella firmemente había decidido que solamente Krishna podía ser su esposo no no se muqya abu haki Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 rama